Así se toca la guitarra En el canal vio vio mataron al chute Alberto Mataron al chute Alberto Lo dejaron loca abajo Para que no cuente el cuento En el canal vio a la hueca Lo mataron por los niños Por la niña Lo dijo ni hasta luego Se fue cortado Lo mataron por los niños Por la niña Otra niña Hoy sí Al chute al verso Se lo echaron al hombro Por boca abierta Le ha rezado un rosario El cabrón El cabrón El cabrón Caramallo Caramallo Yo nací Yo nací en un conventillo Caramba y en un sí En un sí Esto fue artucho Caramba y en un sí En un sí Esto fue artucho Caramba sin ayuda Sin ayuda de patria Caramba mi padre Mi padre Mi padre Velaba el pucho Caramba yo nací Yo nací en un conmalagüe Estaban pobretones Estaban pobretones Caramba y en aquel año Me hicieron paño Sí Caramba Te mandó Tete No había mamá Era Caramba Vengo chupete Que de pacameo Parapacho Pando el teo Estas cuecas me gustan intensamente Por ahí Por ahí va el color viejito 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 ¡Eh! 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 Ah, sí, sí Si no, no Caramba y ya me voy Ya me voy Ya me voy Sin pasaporte Caramba y al patio Al patio Al patio De los calla Caramba y al patio Al patio De los calla Caramba Me pega Me pega Me pegaron Trechuzazo Caramba Y adiós que Adiós que Me voy Cortao Caramba Ya me voy Ya me voy Ya me voy Sin pasaporte La noche estaba linda Caramba A la chilena Cuando el vivo saco Caramba La tonta buena La noche estaba linda Caramba A la chilena La tonta buena Irme Caramba A seguir peleando Me la meto a tal Todo Caramba Quede sangrando Me tapan con papel Caramba Caramba Y en San Miguel Y en San Miguel Caramba Caramba Mi vida Mi vida Mi vida Y más viejo Mi vida Y con su Y con su Lillera Mi vida Ya se fue Ya se fue Ya se fue Setenta y dos Llego el setenta y dos Caramba Muerto de risa Zapatos de camisa Zapatos de charol Caramba Flor de camisa Llego el setenta y dos Caramba Muerto de risa Flor de camisa Y si Caramba Rotitos Llego el setenta y dos Y con su Llego el setenta y uno Y con su La tonta Me tomo los Mer risks De financial Y una McG Ethnic Con su 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 En la ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estará la tía? Sacaron del conventillo un contrabando de cuero un contrabando de cuero patines de medianoche marizoles y cuenteros sacaron del conventillo el estilfe caballo de la chiquilla el calvo por chiripa del cabritilla el estilfe caballo de la chiquilla el cabritilla y sí, dos guitarristas el tañador y el nopia y un cordionista cinco cancelineras van en primera recuerdo con tanta nostalgia mi querido puerto la subida de Cajillas el cerro Santo Domingo los siete espejos la baldosa el cuarenta y cinco ¿qué serán de aquellas milongas, angelito? No sé por don Rúa, no alcancé a conocerla pero vamos a ver si la recordamos ahora con esta cuequita ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Al paraíso, por Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! Se metió a los siete espejos y se llevó a las chiquillas, anoche pasó la ronda. Salieron las mononas tocando el pinto, la hizo callar un fajo de un solo grito. Salieron las mononas tocando el pinto, el solo grito y en la baldosa se lleva la regenta, la más graciosa, sacaron a los rojos del pato. Estas se que son puertas, no como las que tocan al frente. La encontraron pilucha recién salida. Recién salida del baño, recién salida del baño. A la bebé con un macho que cambia todos los años. La encontraron pilucha. 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 No como las criollas. La encontraron pilucha. Esta cueca es simplecita, si les gusta bueno Si no me la puede, dejó un conejo y se cambió de hoyo Mira que linda se enferma Soportando su dolor Soportando su dolor Aristóteles no tiene Pa' comprarle una alivión La yaquilina se enferma Aristóteles sale tocando el pico Pa' pedir una cama a hogar de Cristo Aristóteles sale tocando el pico Esta pareja está pidiendo a carita Ropita vieja Esta pareja humilde merece un brindis Una ayudita por amor a Dios Que me pasaron los barcos a la red social Que me pasaron los barcos a la red social La yaquilina por amor a Dios O nací, o nací la yaquilina La yaquilina Marito te le dice, que es muy sincero, que con la tierra te lo llevo a cero, Marito te le dice, que es muy sincero. Y el papelero sí, gran accionista, de una hospedería en Bellavista, esa pareja pobre no tiene un pobre. ¡Gracias por ver el video! Una perra con un perro, me echaron una carreta, me echaron una carreta, me amarraron de la colpa, me mató un chico con bandera. Una perra con un perro, la perra va pa'l sur, el quinto al norte, cruzan la costanera sin pasaporte. La perra va pa'l sur, el quinto al norte, mi pasaporte sin perro, chiquete, me cortaron la colpa, me echaron un machete. Que ganó la carrera, fue la perrera. Oye, por Dios, te vayas ahí, te venís, te bailaste una cuequecita. Te fijaste el churrito que está ahí al lado. Yo fíjate que voy a decir wow de nuevo, oye. Quisiera ser como el perro, voy a decir wow, voy a decir wow. Amarrado en la cola, con regocijo. Frente a un pacote de punto fijo, amarrado en la cola, con regocijo. Y ahí, así sí, salve a cartera, voy a decir wow, voy a decir wow. Hoy la perra la arrastra, ve la cara. La perra con el perro, se va pa'l cerro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!